Gracias por ver el video finge tener veinte años, esa niña que pide ternura, la ansiedad, iludad y locura, esa niña que viene pegando, pofetas de rica y canto, esa niña que reza con todo, que no sabe vivir poco a poco eres tú, o tú, o tú, o tú. Me queda que serás tú, o tú, o tú, o tú, si tú lo deseas, esa niña que guarda muñecos, y que eterna el amor y el poder, esa niña que me ha vuelto al horror, que me llena tu río, todo eres tú, o tú, o tú, o tú, me queda que seas tú, o 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 Todo, lo que tengo en la vida, mi ternura escondida, mi ilusión de vivir. Todo, te lo diera contento, porque tu pensamiento, no apartarás de mí. Pero, como no me has querido, y lo que te ofrecido, no te puede importar. Muere la esperanza que añoro, pues teniendo todo, nada te puedo dar. Hey yeah, hey yeah. Se ve que no te voy, se ve que no me vas. Se ve que en realidad solo me quieres, como un amigo más. No te voy, no te voy, no te voy, no te voy, no te voy. No te voy, no te voy. No te voy, no te voy. No te voy. No te voy, 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 no te voy, no te voy. No te voy, no te voy, no te voy. Que tengo un beso, que pasa yo, necesito, que en ti me parlo no. Te recuerdo así, pero en mi verdad, yo no cante diferente a las demás. Te recuerdo así, dejándote admirar, mi total reina accesible, mi irreal, mi irreal. Te recuerdo así, dejándote mirar, mi irreal. Te recuerdo así, dejándote mirar. Te recuerdo así, dejándote mirar, mi irreal. Te recuerdo así, dejándote mirar. Te recuerdo así, dejándote mirar. Te recuerdo así, dejándote mirar, mi irreal. Te recuerdo así, dejándote mirar. Te recuerdo así, dejándote mirar, mi irreal. No tengo nada más, no tengo que olvidar, no tengo que olvidar, no tengo que olvidar. No tengo nada más, no tengo nada más. 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 No tengo nada más.